Con Villanueva estamos viendo este asunto de los artesanos independientes. A ver, antes estaban organizados o les adquirían sus productos en el Instituto de las Artesanías Guaraqueñas. ¿Y estos cómo les pagaban? ¿O con qué los apoyaban? Bueno, en realidad es un sistema mentiroso, porque el Instituto dice apoyar a la artesanía, pero en realidad no compra, no está generando riqueza dentro de las comunidades, no está generando desarrollo intelectual, no está generando diseño, no está generando nada. Lo único que se convirtió desde hace muchos años, y hoy peor todavía, en un centro de acopio, en donde te traigo mi producto, te lo vendo. Son coyotes. Sí, el clásico estilo del coyote, ¿no? A diferencia de que los directores, con un coyote tenías un trato, que al final te pasaba la mano por la espalda, te llamaba compadre, hermano, y pues había como una ilusión, pues el señor, hablé con él, ¿no? Hoy aquí en las instituciones, pues son señores feudales que no los conoces. Y si los tratas, lo menos que quieres es volverlo a tratar, porque hay despotismo, hay una ignorancia, hay una corrupción, porque todo mundo sabe de los negocios que hacen a manera particular, personal, y piensan que nadie se da cuenta, ¿no? Ese es un tema que siempre hemos enfrentado. Entonces, el instituto no tiene estructura, el instituto no tiene ninguna fuerza ni ética. No da diseño, no da crédito, no da capacitación. Mira, seguramente sí, porque nosotros sabemos de los recursos que maneja. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Con quiénes? No hay una claridad respecto a... Porque yo sí puedo decir hoy que en Oaxaca, gracias a los artesanos, no a las instituciones que manejan la artesanía, es que hay artesanía. Claro. Hay nuevas cosas, nuevos diseños, gracias al esfuerzo de muchos hoy diseñadores que están entrando a Oaxaca, que están trabajando, que están generando nuevas cosas, pero no es por las instituciones. Son las instituciones el gran dique por donde no puedes pasar. Porque en cuanto tú empiezas a organizarte, empiezas a clarificar tus proyectos, pues te conviertes en el enemigo de las instituciones. Porque lo que ellos quieren en su idea de la artesanía o del mundo indígena es gente callada, es gente sometida, es gente que no hable, que no participe. Pero hoy el mundo indígena, pues somos distintos. Tenemos una carrera profesional, o sea, tenemos una visión que siempre la hemos tenido de lo que queremos y lo que hacemos cada día es mejor. Y con raíces. Y con raíces, con identidad. Llega a dirigir a alguien que no sabe, que no conoce y fuera de eso no quiere aprender, no se quiere sumar, bueno, es mejor darle la vuelta, es mejor no estar junto con ellos, porque pues finalmente es una pérdida de tiempo. Entonces nosotros dijimos, bueno, la artesanía tiene serios problemas. ¿Habrá algún gobernador que vaya a resolver nuestros problemas? Y la respuesta era no. Nos tocaba a nosotros hacerlo. Pero claro, el trabajo que tenemos que hacer es muy alto. Si hubiera políticas de Estado, o hubiera instituciones, o solamente que hubiera funcionarios interesados, ese esfuerzo se traduciría en mayor desarrollo, en mayor riqueza para todos. Pero primero teníamos que luchar contra las instituciones y después organizarnos. Decidimos algo que en el 2006 no lograron hacer estas organizaciones. Decirle al Estado, no queremos nada contigo, ninguna relación contigo porque es desgastante. Porque todo mi esfuerzo, en lugar de enfocarlo al desarrollo, lo voy a enfocar a luchar contigo o a corromperme contigo. Prefiero no hacerlo. Y la decisión fue muy acertada. Porque estas organizaciones hoy tienen algo que las instituciones del Estado no nos hubieran podido dar. Es decir, creer en nosotros, conocer nuestras fortalezas, creer nuestros sistemas de organización y crear nuestros propios diseños y nuestras propias políticas. Pero sí exigimos que los gobiernos y todas las organizaciones involucradas en lo que afecta en Oaxaca reconozcan a la sociedad como un elemento fundamental para el desarrollo de Oaxaca. Excluirnos no le sirve a nadie. Ustedes ya tienen una casa, dos casas de artesanías. Sí. ¿Dónde están ubicadas? La casa de las artesanías está en Garciavigil y Matamoros. Es un proyecto de hace 15 años y el proyecto UBISACHE que está en una cuadra del Antemurguía y el Andador Turístico. Son dos proyectos donde pueden ver físicamente ese trabajo. O sea, no es... Porque yo siempre he dicho, podemos tener muy buenas ideas, pero si no se traducen en cuestiones concretas, en calidad de vida, pues solo son teorías. Aquí no. Aquí se pueden visitar, se pueden ver, se puede platicar sobre cómo funcionamos y pueden comprar. Fíjate, Isidoro. Sí. Yo hace poco entrevisté a un maestro que da zapoteco, es bilingüe, ¿no? En una comunidad alajeadísima y él me decía, yo llevo 25 años, yo sí enseño a mis niños a aprender, a conocer y estoy muy ligado a mi comunidad. Y ahora me quieren llevar de repente a hacer una evaluación frente a una computadora que yo no la sé manejar. A mí que me evalúen frente a mi grupo, que le pregunten y que me sientan a los niños para que vean si han aprendido o no y que le pregunten a los padres de familia si soy buen maestro o no, si soy responsable. Y esto es lo que les niega esta famosa evaluación. Es lo mismo que han hecho aquí y en muchos lugares esta organización social de base, con las raíces profundas, con la visión del mundo indígena. ¿Esto no lo van a entender? ¿Esto es lo que crees que lo van a entender? Pues no lo entienden porque efectivamente no han vivido, no han compartido sus experiencias con la sociedad y en este caso específico con los maestros. Pero fíjate que lo que comentas me remite a lo siguiente. Fue tan mal diseñada esta reforma educativa que ni siquiera el organismo que se generó autónomo, autónomo, formalmente, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ni siquiera las propuestas, los estudios, los diagnósticos que hizo este instituto, en donde hay gente muy calificada, fueron tomados en cuenta para la reforma. Inclusive ha habido denuncias de algunos expertos en el tema educativo, que las decisiones, o sea, ya aprobada la reforma educativa a través de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su aplicación, la SEP ha tomado decisiones de carácter administrativo y laboral sin tomar en cuenta las sugerencias, las recomendaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, llegamos a este extremo que ni siquiera dentro del aparato oficial hay una coordinación institucional y hay respeto a las atribuciones que cada organismo debe tener. Y entonces, bueno, si así está arriba, pues cuando ya han bajado esta evaluación, o sea, la ley, pues ha habido muchos tropiezos. Yo insisto, creo que el tema de la... la coincidencia, por ejemplo, que ahorita ya se dio entre la CEGOV y la CENTE, de que hay que someter a debate el modelo educativo que México requiere, es muy importante. Y me parece que a partir de ahí hay que reformar la... hay que modificar la reforma educativa. Y si después de esa discusión con la sociedad, con investigadores, maestros, sectores productivos, se llega a la conclusión de que esta reforma fue mal hecha, hay que derogarla, hay que abrogarla. Quizá ese es un asunto de procedimiento, digamos, que tienen que ponerse de acuerdo en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque la CENTE dice, primero se abroga la reforma educativa y luego entramos a discutir el modelo educativo. La CEGOV dice, discutamos el modelo educativo sin abrogar la reforma educativa. Creo que desde el punto de vista de los que estamos como observadores de lo que está ocurriendo a nivel nacional y en Oaxaca en particular, creo que no se contraponen las dos cosas. Pongamos a debate, pero ya de inmediato, ese debate del modelo educativo, y de ahí van a surgir propuestas, me parecen muy interesantes, de lo que tiene que ser una reforma educativa integral para México. No solo para educación básica, porque aquí se está reduciendo la educación básica, hay que llevarlo a nivel de educación media superior y superior, porque eso ya requiere México. Sí, sí, sí. Pero, a ver, cuando tú no conoces la realidad, haces propuestas idiotas para reformarla, y es lo que ha pasado. Si no conoces la realidad que nos está explicando Edgar, de este mundo que es el nuestro, finalmente, porque nosotros somos mestizos y a veces no estamos dentro de las comunidades, no sabemos cómo se comportan, es decir, viene un idiota y habla sobre un tema que en lugar de apoyar, jode. Y eso está como los brasileños, los brasileños dicen con toda la razón, cuando los políticos duermen, Brasil crece. Aquí estamos igual, cuando los políticos no se meten, el país crece, se desarrolla. Hay ideas, hay voluntad, hay confianza, hay muchas cosas. Y ahora, como dice Villanueva, es una de las cuestiones más importantes. Los grupos indígenas, y ahora ya tienen profesionistas, ya tienen gente muy ligada ahí, que puede dar una idea mucho más clara, porque ya no son los que se van a dejar. Son los que van a apuntalar el desarrollo de este país. El sur de México es el único que goza de las riquezas suficientes y de la gente para hacer la transformación económica, política y social de todo México. ¿Qué es un tema central? El de la participación social. Me parece que sí, en esta crisis educativa y política que está viviendo ya no Oaxaca, sino todo México, creo que ese es un punto nodal. Si queremos abrir, poner a discusión de la sociedad los grandes temas, los grandes problemas de México, hay que empezar por el educativo. Y hay que incorporar, no solamente a los dirigentes de las cámaras empresariales, sino realmente a quienes, a las comunidades indígenas, a los artesanos, a los sectores productivos, que son quienes finalmente son el sostén de la economía de los pueblos. Pues, desgraciadamente, ya sabes, el tiempo siempre nos corta. Te agradecemos mucho, Edgar. Bien, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que ha sido un tema muy esclarecedor de este mundo. Yo te invitaría, el día que tú me digas, para que hablemos más de esto, traigamos a algunos artesanos que nos den su opinión sobre la creatividad, sobre su mundo mágico tan maravilloso, porque, bueno, pues este programa es para la gente que no tiene voz. Muchas gracias, te los invitamos. Sí, y los invitamos. Y, bueno, Isidoro, tú ya eres una parte importante de este programa, a pesar de que te quitan el agua. Pero, en fin, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Edgar. Punto final es su programa.